Revista del Consumidor TV O sea, ver a estos entrenadores emocionados Ver a estos atletas con los cuales tú querías ser parte de ellos Como Jesús Mena, Carlos Mercenario, Ernesto Canto, Carlos Girón Verlos emocionados llorando, bueno, es icónico para ti Te refieres y todo cambia Tienes que aprender, volver a aprender por completo todo Cómo hacer ejercicio y cómo alimentarte para ser una persona sana Entonces es padre volver a encontrar que te gusta Yo soy bastante antojadizo con melón, entonces me gusta disfrutar las cosas Hoy en día me dedico a la mercadotecnia deportiva Y bueno, sigo ayudando dentro del Comité Olímpico Mexicano Y del Instituto Mexicano del Seguro Social Bien, y ahora vamos a pasar a la cocina a hacer tacos de carne con papa y verduras Bueno, ya estamos aquí en la cocina, ahora sí, para preparar nuestro platillo sabio Entonces vamos a empezar con nuestro aceite de alivia Vamos a poner un poquito Más o menos eso Luego vamos a poner la cebollita Y vamos a poner el ajo Vamos a poner el ajo Y después el ajo Ahí está Que vaya agarrando colorcito Le vamos a poner la carne Aquí está. Además es un platillo muy fácil de preparar y nutritivo. Lo ponemos por acá y revolverlo para que se mezcle bastante bien. Y a sazonarlo al gusto para ponerle un poquito de sal y pimientita. Le seguimos mañando para que se termine de cocer bastante bien. En el otro sartén, otro poquito de aceite de oliva. Después la cebollita fileteada. Más ajo, porque a mí sí me gusta el ajo, eso que ni qué. Le ponemos aquí. También le vamos a poner, ahora sí, nuestras verduras. La zanahoria. Y el betabel. Y le vamos a mover. Vamos a taparlas para que se cocinen bien. Por aquí tenemos la tapita. Aquí está. Bueno, y ahora sí, que ya nuestras verduras hicieron el primer hervor. Le vamos a agregar col morada. Y hervitas de olor. Vamos a hacer que se mezcle todo bien. Y vinagre. Hay que revolverlo bien, bien, bien. Que esté completito todo. Bien mezcladito. Y lo volvemos a tapar. Nuestra carne ya casi está. Pero entonces le vamos a echar papita que ya está previamente cocida y machacada. Que quede bien. Revolverlo bien, bien, bien. Se integre completamente. Pues listo. Como ven, la verdad es que nuestro platillo sabio es un platillo muy fácil de hacer, económico y nutritivo. Pues aquí tienes todos los grupos. Tienes la carne, el carbohidrato, solamente la carne y la proteína y las verduras. Entonces, siempre tener una alimentación sana es muy importante. Pero también recuerden que hay que hacer ejercicio. Ya quedó nuestro platillo y vamos a servirlo. Están nuestras tortillitas. Está la carnita. Vamos a hacer tres taquitos. Y ahora sí vamos a ponerle las verduras. Huelen delicioso. Está. Comida mexicana sin chile. No es comida. A mí me gusta mucho el habanero. Vamos a poner este encurtido con cebollitas. Listo. Pues nos quedó riquísimo nuestro platillo sabio. Tacos de carne con papa y verduras. Los invito a que lo preparen en su casa. Si quieren la receta, síganos en el canal de YouTube, Profeco TV. Su amigo Fernando Platas, maestro olímpico. Les mandan un saludo. Que estén muy bien. Procuraduría Federal del Consumidor. ¡Chau! Gracias.